Tenemos la participación de Connie Rivera, quien es soprano, alumna del último semestre en la licenciatura en canto. Ha tomado masterclass con maestros como Enrique Patrón de la Rueda, Rogelio Marín, Carlos Aranzay, Ragnar Conde y Héctor Acosta. Ha participado en festivales de ópera en Mazatlán, Querétaro y Guadalajara. Es parte del ensamble vocal Ramón López Velarde del Instituto Zacatecano de Cultura y actualmente es parte de la Compañía de Ópera de Zacatecas. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!